En otro asunto, la policía de Houston ha difundido ahora una secuencia donde se les ve acabar con la vida de un sospechoso de violencia doméstica. Esto ocurrió el pasado mes de julio. Ese agente que abrió fuego, luego explicó que lo hizo al temer por su vida y también la de su compañero. Advertimos que las imágenes son fuertes. Este es el instante en el que dos oficiales del departamento de policía de Houston llegan a una vivienda, tras una llamada al 911 de una mujer quien reportó haber sido agredida. Una mujer sollozando alerta a los agentes que no está todo bien y que fue ella quien llamó. La policía de Houston editó el video para proteger su identidad y también la de el menor que estaba con ella. Los agentes le piden a la mujer que salga del departamento donde se encontraba con dos hombres para poder conversar con ella. Uno de los policías se acerca al hombre, identificado como José Benítez Vásquez, que aparentaba estar hablando por el celular, pero este se marcha al balcón haciendo caso omiso. Por tanto, los oficiales lo siguen. Al intentar detenerlo comienza el forcejeo. El otro hombre que se encontraba en el departamento se une contra los oficiales. Es cuando se escucha al oficial Maldonado gritar que el sospechoso está agarrando su arma de reglamento. Se escucha un disparo y de seguido cuatro más. El oficial Garza alega que abrió fuego temiendo por la vida de su colega y también la suya. José Benítez Vásquez fue declarado muerto en la escena. El segundo sospechoso, Francis Vásquez Benítez, de 18 años, se dio a la fuga, pero más tarde fue arrestado. Ahora enfrenta a este cargos de agresión a un agente de la ley. Sin embargo, hasta el momento no hemos logrado comunicarnos con el acusado o con su abogado. Y como suele ocurrir en este tipo de casos, los oficiales involucrados han sido suspendidos mientras se lleva a cabo la oportuna investigación.